¡Eto ser lumbia! Esta cumbia nació al arrullo del mar Con rumor de palmar y golpear de tambores Bailar cumbia en Buenos Aires, bailarla sin que desmaye Esta cumbia colombiana que llegó a esta tierra hermana Bailar cumbia en Buenos Aires, bailar cumbia en Buenos Aires Tiene gusto y sabor de mi cumbia genuina Por eso con amor te la ofrezco a Argentina Bailar cumbia en Buenos Aires, bailarla sin que desmaye Esta cumbia colombiana que llegó a esta tierra hermana ¡SUSCRÍBETA! Esta cumbia nació al arrullo del mar Con rumor de palmar y golpear de tambores Baila cumbia en Buenos Aires, bailala sin que desmayes Esta cumbia colombiana que llegó a esta tierra hermana Baila cumbia en Buenos Aires, bailala sin que desmayes